Un error que quedará para la historia. Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Simón Bolívar. La imagen publicada en el portal EDUCA del Ministerio de Educación que atribuía a Simón Bolívar, las palabras célebres del libertador Don José de San Martín, trajo consigo críticas de todo calibre. La cartera de educación ofreció disculpas a través de este comunicado. Estamos trabajando para que un hecho así no vuelva a ocurrir, por ello seremos más exhaustivos con nuestros procesos. El educador y ex viceministro de Educación Hidel Bexler prefiere pensar que la equivocación se debió a un error en el control de calidad y no por falta de conocimiento. Bueno, me parece un error garrafal. Esos errores deberían ameritar no solamente un comunicado pidiendo disculpas, cosa que está bien, sino también hay que investigar y averiguar por qué ha ocurrido esto. Lo que corresponde a Simón Bolívar, hay toda una participación en la consolidación de la independencia. Y el caso de San Martín tiene la virtud de ser el que proclamó la independencia como algo histórico. La fallida publicación despertó el ingenio de los internautas con la elaboración de distintos y divertidos memes. Superado el impase con la rectificación, el ministerio tomó con humor lo sucedido y destacó de forma positiva el hecho como una lección aprendida. Lo siento Bolívar, pero el que dijo eso fui yo.